Honorable Asamblea, hoy el mundo se ha enterado de la lamentable noticia del fallecimiento de la reina Isabel II a sus 96 años de edad. Accedió al trono en el año de 1953, a la edad de 25 años tras la muerte del rey Jorge VI y fue la soberana con el reinado más largo de la historia. Esta mesa directiva expresa su respeto y solemnidad a la familia real y envía las más sinceras condolencias a todo el pueblo del Reino Unido. Además, la reina Isabel II era la jefa del Estado de Gran Bretaña y de diversos otros países. Descanse en paz. En consulta con los diversos grupos parlamentarios vamos a pedir un minuto de silencio por la soberana Isabel II del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, jefa del Commonwealth o Mancomunidad de Naciones, actualmente compuesta por 54 estados independientes, de los cuales ella es jefa de Estado de 16 de ellos. Les pido que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio por su fallecimiento. Gracias. 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 en asiento.